Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Bueno amigos, estamos nuevamente con Fortnite Y el día de hoy vamos a jugar lo que es Carreras épicas, vamos a tratar de construir Una pista, una pista Extrema, una pista diferente ¿No algo? Vamos a jugar patio de juegos, ustedes ya saben que es el patio de juegos Y ya vieron que ahí te dan material Le sobra, vamos a hacer una mega Pista ahorita, a mi esto me esta gustando de Fortnite Que hay muchas cosas nuevas, innovadoras De que puedes crear pistas, puedes crear Nuevos modos de juegos, yo creo que Fortnite nos esta sorprendiendo mucho, y así Que los cacahuates no nos podemos quedar atrás Vale chavos, ha llegado el momento De crear una pista, el día de hoy estoy acompañado De mi camarada Kevin, de mi amigo Coyol de Mono y de mi compa Mayro, ustedes ya lo conocen Y pues vamos a darle chavos aquí en patio de juegos Y vamos a ver que vamos a hacer Vamos, vamos a hablar con tus compañeros Ratas, las ratas fieles Chavos vamos a empezar a talar los arbolitos Para poder tener madera y hacer la mega pista Venga Nuevao, encárgate de recolectarlo más Que puedas de materiales Nuevao Porque esto creo que debe ser una pista muy larga Sí, sí, la rata es enorme Vemos ahí a Nuevao ya Una de las primeras construcciones Muy rata Muy rata Oye, yo ya tengo varias saltaderas Tú, dale, tú bien Dos están encargando de conseguir llamas Porque las llamas te cobran mucho Material, ¿no? Material y saltaderas Saltaderas, eso es importante Yo creo que hay que poner muchas saltaderas Para que quede bien chivado Los carros se agarren ahí Y no sé Fuelo impresionante Impresionante Vamos a poner techo a nuestra pista Para que vean A ver si como va a caer A ver Esto no va a servir Esto no va a servir nada Ay, por fin le encontré una llama Bueno, a ver Ya Con la lengua te cobran Tengo piedras A ver si no, un poco más Pero ahí vamos ahí ya La digna El que sigue estando Vamos a ver Tengo cámara A ver, güey, güey Tengo cámara Dale, dale Mayero, ayúdame a Voy a botar carros Bueno, vamos a empezar A colocar los carritos Venga, venga, venga Mira, como un buen chofer Mira Eso es de carros, ¿no? Ay, de cualquiera Bueno, este va a ser tuyo Como un buen chofer De reversa, compa Ay, verga Tranquila, tranquila Ahí está, compa Vamos a ponerse separadores Porque los enemigos No se pueden ver Eso también Como un caballo Como un caballo Va a ser la carrera De la muerte Vamos a poner Una ventanita Para que se puedan ver Tantito, ¿no? Ya, ya, que va a tener Tu carro Ya, pon tu carro Ahí por favor No, 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 no Ahí está Una ventanita Por aquí Ahí ya Mira, hacemos unos Albañiles Ahí se Ah, que un chido Se ve No, es que esa es la caga Pues esta la voy a quitar Ahí se Ahí, verga La caga, la caga, la caga A ver, te servirán un posturo Vale Pero que esta era así La pista Ahí vamos, vamos, vamos Vamos, chavo Mira, ahí te vas a ver Le vamos a dar una pinche Un retoque, güey Como buen albañil Que somos Mira, ve que es como bacán Le dice Está quedando muy buena Esa pista, eh Me está gustando, no, mira No, mami Qué chico Eso, ¿eh? Ahí te vas a ver Yo soy el que da los retoques Como un buen albañil Voy a hacer una carrera de la muerte nueva Sí, sí, sí Ahí te vas a ver Ahí te vas a ver Qué le voy a poner todavía, güey Bueno, chavos Ya va quedando La pista chida Ajá, necesitamos camas elásticas Eso, eso Así que Oh, qué buena ¿Viste cómo está aquí? Con dificultad, güey Con dificultad, güey Me está gustando el chingo Dale Aquí vamos a venir así, güey Y pum Vamos a aventar, güey Y hasta acá Ahí está bien Ahí está bien Ahí un chingo Sube más, sube más Te diga, patrón Pues ya casi queda concluida La pinche megapista Mira cómo salió, mucho Mira Está cabrón, güey Está impresionante Esta pista Que está haciendo Ahorita que la corra Van a ver Todo lo que construyeron O sea Ni los mayas Estrían así como nosotros O sea, ni los mayas Bueno, chavos Pueden ver Cómo está quedando La pista Está quedando muy genial Este es un megatunde Y ahorita van a ver Cuando tú la corras Va a estar más perrón Ahí viene lo de la parte chingona La parte extrema Porque vamos a tener Tiene cama elástica Se ve Se ve poca madre Mira, piche, bicho Cómo está quedando La pinche pistota, güey Está poca madre Mira, mira Mira el pinche albañilazo Mayro ¿Qué está haciendo? Ahí está echando su panquil Su poca nuevamente, güey Esa Oye, ya Quienes pillado Hay que bajar a la verga La verga, ya No hay mucha mierda Bueno, piche albañil ¿Qué chingada estás haciendo ahí, cabrón? Yo no te pagué Para que seas pendejo ahí Vale, chingada madre Bueno, chavos Ya estamos por concluir la pista Para que aquí Winwitcho la corra Tiene ansias este chavo Tiene ganas de correr Ella te comió bien perra Sí, está caando su ca madre, güey La veo La vi desde el principio a fin Y digo Bueno, chavos Miren Para que puedan observar La pistuca Cómo está La puta está chingada Con todo eso Vamos a tener que pasar A la mierda Voy a asistir a la carrera De Winwitcho Ahí están los asientos ya reservados Solo hay Pase para 30 personas Así que Es la primera carrera Que vamos a realizar aquí Somos cacahuates Bueno, ya estamos casi para allá Ya falta poco, Winwitcho Para que pegues a correr Como todo un Toretto, güey Mira, finche, Winwitcho Esta megapista Ni en Hot Wheels la jugaste, güey No, güey La verdad es que Ya Fortnite está Pasando con toda esta Sí, está muy chido Tecnología de última generación Que está usando en Fortnite Ha llegado el lugar La verdad, amigos Miren, chéquense Aquí están las gradas Del público Los que compraron sus boletos Pueden venir Así que solo hay 30 Los que podrán disfrutar Esta carrera De locos La carrera del demonio Le digo yo Así que Regadín, ya estamos casi listos Ahí están los carros, amigos Está muy chido, eh Está muy chido Ya listo Para comenzar Dale Mira, se están lamentando Los fans se están lamentando pelotas Bueno, amigos Ha llegado la hora El momento de la carrera Del demonio Así que Es hora de bailar Todos 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 Fallen para Todos Fallen para Muy mucho Eso Fallen, perras Fallen para Él Así que Dale Estamos listos Yo voy a tomar Yo creo que muy en medio No, 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 no Dale, dale Ahí lo ves tú Donde tú quieras ir Como para que te sientas mejor ¿Qué quieres coger de tu puto carro Unas hamburguesas? Unas hamburguesas Y un tomate No, no, no Dale, ya, Mayro Le dan brita En el camino Hay que comer una hamburguesita Así que Súbete, Mayro Una hamburguesita de perro Bueno, amigos Vamos a empezar la carrera ya Ya Y una vez, Négado ¿Qué dices? Ya, ya, échale, Wicho Ya sé que Vas a quedar en buena posición Ojalá, ojalá Ya conoces la pista Primeramente Dios Négado Primeramente Es la ingresión del Veracruz Ganemos esta carrera Así que Vámonos Vámonos En 3 2 1 Vámonos Dale, Wicho Mira, quince estructura Está bien chingona Está chida, eh Mira, mira, mira Oh Eso, bueno Más bien, más bien, Wicho Más bien, más bien Más bien, más bien Vamos, ahí están las camitas Elásticas Muy bien Eso Y es otra de mí Es otro perro Que venga, mi camina Otra, vos Eso, Wicho Vena Más bien, más bien, más bien Aquí es Ahí es Derecha, derecha Derecha Muy buena, Wicho Más bien Buena, Wicho Derecha, derecha Derecha, derecha Eso ¡A de su lado! ¡Coyol! ¡No estás traposo! ¡Date, date! ¡A de su lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Uno! ¡Uno en segundo! ¡Coyol de Mono me va ganando! ¡Vamos en primer lugar, ve! ¡Mire vamos! ¡Queen Witch! ¡Atrás! 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 ¡Coyol de Mono! ¡Coyol de Mono! ¡Van pegaditos! ¡Van pegaditos! ¡Mira, mira! ¡Vámonos con ese! ¡Aaah! ¡Chocé, güey! ¡Aaah! ¡Su puta suerte! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Mire, Miro! ¡Mire, Miro! Llegaste de 0 a 80 kilómetros por hora. ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, buena! ¡Mira, que buena! ¡Mira, Wichi! ¡Casi alcanzando al Coyol de Mono! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Mira, Miro! ¡Mira, Miro! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 Quiere ser el traicionero y todo, soy una amiga. ¡Muere! ¡Sí! Yo soy un buen amigo. ¡Qué buena pista! Me encantó, la verdad es que... Ya quedó muy chingona, quedó muy chingona. La verdad es que jugar en Fortnite, carreritas, todo es posible aquí ya. La verdad es que puedes construir pirámides, puedes construir una piñata gigante. Puedes hacer tus propias pistas de Hot Wheels. Ya le habíamos demostrado aquí, no hagas lo que se puede vestir o no, no hagas lo. Aquí todo se puede. Hasta puedes hacer pirámides egipcias. Puedes hacer piñatas. Se puede hacer entre todo. Estuvo muy chingona, la verdad. Está muy chingona. Y ahorita ya me voy. De reversa, de reversa. ¡A la verga! ¡Me voy! Adiós, amigos. Si les gustó el video, deja aquí un comentario. Si no te gustó... También, deja otro comentario. Puedes ver a Fernanfloo en Twitch. O si no, miren a Wichamflo. A Wichamflo aquí en Somos Cacahuates, de los pocos youtubers, gamefelleros. Bueno amigos, si quieren ver segunda parte de los juegos que hemos hecho aquí en Somos Cacahuates, comenten que juego les gustaría segunda parte. Y si no, pues les seguimos con otros. Bueno chamos, hemos llegado al final de este video. Yo soy el Nogado. Yo soy Wichamflo. ¡Marcha! ¡Eres un cacahuate! ¡Marcha! 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 ¡Marcha!